Un año más, Computing ha reunido a diversos responsables de informática de compañías tanto privadas como organismos públicos, con la intención de analizar la importancia y transformación de su papel de liderazgo e innovación en sus organizaciones. Los asistentes no solamente hablaron de transformación digital, sino también de las nuevas tecnologías que están cambiando el rumbo de los negocios, junto con sus inquietudes y retos, sin pasar por alto la compleja relación que mantienen con los proveedores. Y es que la evolución del rol del CEO se ha hecho más evidente en los últimos años, aunque esta esencial pieza del engranaje de toda compañía por sus particulares características siempre ha tenido que reinventarse, aun cuando todavía no se hablaba de transformación digital. Este año han acudido los CIOs de BBVA, Campo Frío, Seguros Cácer, Grupo Verge, Grupo Prisa, ING Bank, Red Eléctrica y Villarmir. De la Administración Pública, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Algunas conclusiones apuntan a que los proyectos irán encaminados a business analytics y movilidad igual que en años precedentes, pero también hay novedades, como Internet de las Cosas e Industria 4.0. Además, los presupuestos de TI siguen subiendo, incluso en el sector público, pero también hay que saber justificar y defenderlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!